trasladarnos a Rosario, ¿no? Rosario, muchas veces ha convulsionado, después entra a una zona gris, tranquilo, todo. Todo el mundo dice que está combatiendo el narcotráfico. El presidente se ilusiona con eso y habla seriamente. Y nosotros vamos a poder hablar con la gente y es distinto. ¿Qué tal, Eduardo? Castro Pinoza, te saluda. Esto es Radio Alas en la provincia de San Juan, junto a Cadena Vida y, por supuesto, el canal de YouTube. ¿Cómo le va, Castro? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, trabajando y tratando de... Hablando de la inseguridad. Exactamente. Ayer se mataron a uno de las bandas de los monos, 14 impactos de bala. Sí, eso me leía la crónica, 14 impactos de bala. Así es. Bueno, esto desmiente a aquellos... Desmiente a aquellos que dicen que está todo tranquilo, ¿no? Así es. Lamentablemente, bueno. Sigue... Siguen combatiendo entre bandas, debatiéndose entre bandas. Claro. Por territorio, por poder, por lo que fuese, ¿no? Sí, sí, seguro. Creo que los más seguros que están hoy están en la cárcel. Los narcos más seguros están adentro de la cárcel. Claro. Están protegidos, seguramente, por... No quiero decir por el gobierno, pero bueno, más o menos. Están protegidos por todos nosotros. Nosotros no decimos nada, están adentro. Es una protección, una superprotección tienen. Claro. Bueno, Eduardo, hoy hay una marcha muy importante en todo el país relacionado con el financiamiento universitario. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Qué pensás, Eduardo? Porque hemos estado nosotros tomando declaración de mucha gente que está preocupada porque, bueno, desfinanciar las universidades así, abruptamente, es más o menos como lo que pasa en otras cosas también, ¿no? Miren lo que le ha pasado a los jubilados, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué digo? Porque si bien el gobierno, de alguna manera, está tratando de cerrar todas esas cajas negras que estaban dando vuelta, en las universidades no pasa lo contrario. Yo, por ejemplo, te cuento esto porque es algo real. Mi señora se recibió de farmacéutica hace aproximadamente 20 años. Ella sigue figurando como estudiante. Mis hijos que fueron a la universidad privada y pasaron por la pública para hacer los cursillos nada más, y en algunos de los casos, mi hija, por ejemplo, se anotó para hacer los cursillos en la pública, pero lo terminó haciendo en la universidad privada, ya se recibieron hace un montón de años y siguen figurando como estudiantes. Entonces, cuando ellos pasan la nómina de estudiantes, es exageradamente mentirosa. Eso por un lado. Por otro lado, yo estoy pegado a la universidad virtual de todas las universidades, ¿no es cierto? Y trabajan, la cantidad de personas que trabajan es impresionante para alcanzarles libros a los alumnos para que estudien. Entonces, hay un desfasaje en las universidades y cobran unos sueldazos. Entonces, hay que ver el tema cuando hablan de desfinanciación de las universidades. Hay un abuso atrás de todo esto y ellos lo saben. Entonces, si ellos, ¿por qué no limpian las nóminas de alumnos como corresponde para tener un censo real de la cantidad de alumnos que tienen? No estoy en contra de la universidad pública, al contrario, estoy a favor. Pero siempre tenemos el abuso en el medio. Claro, si no hay eficacia en la asignación de los recursos, si no se hace pensando en que el presupuesto no solamente hay que usarlo, sino usarlo con solvencia y con un criterio que lo primero que tiene que prevalecer es evitar la corrupción. Esas cajas que bien dices, Eduardo, tienen que ver con esto, ¿no? Bueno, son cajas millonarias. Yo, sin ir más lejos, yo al mediodía voy a comer en un restaurante, ¿no es cierto? Acá en la esquina, que tiene menú ejecutivo para la zona y para todo lo que trabajamos acá en la zona. Y a veces hay 10, 12 del sindicato acá de la universidad y están tomando champán al mediodía. Ah, la pelota. Yo miro esa mesa, miro esa mesa, y están hablando a los gritos de fútbol y todo, y tomando champán al mediodía, en día de semana. Entonces yo quiero que me expliquen cómo funciona esto, si esos son cajas negras o no son cajas negras. Yo, que soy un trabajador, ¿no es cierto?, que tengo tres empresas, yo no puedo dar el gusto de tomar champán al mediodía, no solamente porque tengo que seguir trabajando, sino porque la verdad que tiene un costo extra que no lo puedo hacer. Y un pésimo ejemplo para los que te están viendo, ¿no? Aparte, porque todo el mundo que va a comer ahí, que los conoce, no nos puede creer que esta gente, que son del sindicato de la universidad, estén tomando champán un día a semana al mediodía. Y lo hacen seguido, no lo hacen eventualmente festejando algo. Y después son los mismos que van a las marchas, a protestar por el desfinanciamiento de las universidades públicas. No, pero estaba pensando, claro, cuando se hace este procedimiento que estás marcando, está demostrando que las cajas negras monopolizan todo. Y prácticamente, ¿a quién le van a hacer creer que ellos sacan de su bolsillo para pagar un champán y seguramente comidas especiales que se hacen preparar, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. Es un aporte de tanto el alumnado, de los profesores, para que estos señores vivan como bacanes y para que puedan movilizar después. Entonces, tenemos que terminar con la historia del sindicalismo en la Argentina. Es muy negro, muy oscuro. Estas son las cajas negras que manejan, no solamente acá, estamos hablando de la universidad, estamos hablando con el tema de las patentes de los automóviles, con la tranza que hay entre la policía, la justicia y los municipios, con el tema de las multas. Es toda una joda. Son todas cajas negras multimillonarias. Nos pasa con el INACAP, con el Instituto Nacional de Capacitación, que estos señores anunciaron que lo van a sacar. Entonces, están desesperados. Pero no están desesperados los empresarios. Porque no vamos a quedar sin capacitación. Porque no la tuvimos nunca, o la que tuvimos obsoleta, pero sí tenemos un montón de gente a través del INACAP que viven como bacanes, que son millonarios, que son todos empresarios sin empresa, que son los dirigentes de estas instituciones. Como es CAC, CAME, Asociación Empresaria de Rosario, Federación General de Comercio e Industria y un montón de otras en Argentina. Entonces, estas son las cosas que hay que terminar. Y a propósito de hacer eficientes los presupuestos, ya tiene que ver, y sobre las cajas que estamos marcando, el gobierno disolverá la casa y la moneda, junto a otros cinco organismos. La entidad encargada de la emisión de los billetes de curso legal, será cerrada por decreto. Sus funciones, una vez disueltas, según explicaron las fuentes consultadas, serán realizadas por privados a través de licitaciones puntuales. E incluso no se descarta la posible intervención de dinero. Pero en China, lo que allá cuesta 80 centavos el millar de billetes, en China cuesta 46. O sea, otras cosas podría ser la casa de la moneda, pasaporte, DNI, un montón de cosas que puede hacer. Pero acá el problema es que los costos ahora que se están revelando y las cajas antes de ahora, bueno, hacen poco probable que esto no solamente tenga un presente satisfactorio, sino que estamos condenados a un futuro calamitoso, ¿no? Los que van a llegar al futuro. Bueno, sí, o sea, lo que pasa es que a donde uno toca, a donde uno toca, salta algo espurio. Vos tenés acá los puertos, la navegación, se pelean entre la cámpora y los mismos dirigentes políticos. Es un tema en la construcción. Entonces vos tenés un problema gravísimo en la Argentina, que son estas cajas negras, que son miles de millones de pesos que se van, que desaparecen, desaparecen, y vos por eso no entendés cómo tenés instituciones ricas y empresarios pobres. Esta es la respuesta con respecto a lo que sucede en Argentina. Nosotros tenemos que revertir esta situación. No podemos seguir así. Bueno, y a propósito, las pymes también pasan por un drama singular con respecto, digamos, a las cuestiones que tienen que ver con los empleos, ¿no? O sea, uno podrá contabilizar mucho ese empleo, pero aquellos juicios que los sindicatos hacen defendiendo a los trabajadores, bueno, hace pelota a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, esa es la parte que uno nunca entiende. Ellos que dicen que son defensores de los trabajadores, imagínate que tienen más trabajadores en negro que en blanco. Entonces vos decías, ¿dónde está la defensa de los sindicatos? Tenés sindicatos, sindicalistas millonarios y empresarios pobres. Tienen trabajadores, digamos, con sueldos de hambre. Entonces, ¿a dónde defienden la producción? Ellos tienen que defender la producción y la generación de empleo. No decir que defienden la generación de empleo con, digamos, pescando en una pecera, con los pocos que hay aportando en la Argentina. Y que nunca le dan lugar, no le dan lugar a una reforma laboral. Que una de las cosas es que se necesitan ya, urgente, para que haya más trabajadores en el mercado laboral blanco. Y que las pymes se animen a tomar a esa gente para que tengan derecho a la salud, a la educación, a la justicia. Y no que tienen que andar mendigando en los hospitales tirados. Está bien que existan los hospitales públicos porque es necesario. Pero tenemos un montón de gente que no nos necesita. Que tendrían que tener un trabajo digno. Que lo dejen, que elijan cómo quieren vivir, qué quieren comer. Y no que lo tengan preso el clientelismo sindical para que le den un plan. Basta. Ellos que luchan por los planes para hacerse millonarios ellos. Entonces, y tenerlos sometidos. Claro. Entonces, hay que terminar con esto, hay que terminar. Podemos estar de acuerdo o no con lo que no me gustó nada del gobierno que habló con los sindicatos el tema de los bloqueos. De los bloqueos. Porque le puede decir al gato, toma cuidado de este ratón. Claro. Entonces, esto es más o menos lo mismo. Entonces, si el gobierno ya empieza a negociar con los sindicatos, entonces, estamos al horno de nuevo. Entonces, yo le pido por favor a los del gobierno que sigan manteniendo la dureza que tienen contra ese tipo de negociaciones. Porque el pueblo se está bancando 20.000 cachetazos. Pero que el gobierno no le pegue un cachetazo al pueblo. Sí, y estaba pensando también, Eduardo, porque el gobierno publicó el decreto de mi ley que declara a Irina Argentina sujeta a privatización. Porque el oficialismo había anunciado la medida la semana pasada luego del conflicto con los paros en la empresa estatal. Bueno, las pérdidas son millonarias en dólares y, por supuesto, también es otra de las cosas, otros desaguisados que hay que resolver rápidamente porque, bueno, esos dineros no se recuperan jamás. Disculpá, pero justo había declarado que me dijiste que no se cortó. La sujeto a privatización a Irina Argentina. Ah, bueno. Eso tiene una pérdida tremenda de una aerolínea que es obsoleta. Una aerolínea, digamos, donde tampoco tenemos aviones propios, son todos alquilados y que nos generan miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, de pérdidas. Entonces eso hay que, de alguna manera, hay que privatizarlo como corresponde o dárselo a empresas privadas y que hagan un, ¿no es cierto?, un acuerdo con el gobierno pública-privada y que la hagan funcionar de verdad. Pero también hay que sacar los sindicatos de adentro y la cantidad de gente que hay que tal vez figuran en la nómina de empleados y que no fueron nunca a trabajar. Esas son otras cosas que hay que corregir. Tal vez corrigiendo todo eso, Aerolínea Argentina empieza a funcionar como es debido. Eduardo Maradona, dirigente del Movimiento Nacional PYME, él está en Rosario y nos está contando cosas. Arrancamos con el muchacho de los monos, el narcotraficante que fue fusilado por 14 tiros, ¿no? Así es, 14 impactos en el cuerpo. El cuerpo, así que, bueno, y hemos hablado un poquito sobre el tema económico, la situación de las universidades y, ojo, ¿no?, hay que tener cuidado con las cajas que también anidan en las universidades nacionales. Eso lo sabe todo el mundo, así que no es cuestión que me pregunten a mí solamente. O Eduardo, hay muchísimas cajas que, bueno, se están cuidando prolijamente y, bueno, y la frutilla y el postre es esto que contaba Eduardo en una confitería en Rosario donde van los ejecutivos y hay precios especiales seguramente ahí. Los sindicalistas de la Universidad de Rosario y de Santa Fe seguramente, bueno, ahí van a almorzar o cenar con champán, lo cual es no solamente un mal ejemplo, sino donde se está tirando la plata, Eduardo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, ¿no? Imagínese la gente que va a comer ahí, la bronca que le da. Claro. Porque somos todos trabajadores de diferentes rubros de la zona y nos ve a esta gran mesa sentada ahí tomando champán y mirándonos así con una soberbia tremenda. No le da vergüenza. No le da vergüenza. Me da más vergüenza a mí mirarlo a ellos que ellos mirarme a mí. Sí, por supuesto. Gracias, Eduardo, ¿eh? No, por favor, Castro, un millón de gracias, un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Eduardo Maradona, hay que en vivo que estamos haciendo esta comunicación con Rosario, Santa Fe, bueno, sumándose, no solamente a defender, se defiende de una manera calles, a defender, a entender, es un mismo